¿No? Vaya, claro, sí, es una flor. ¿Alguien tiene que ir a la que está debajo también? Esto se une que país de África, bueno, lo que hagamos de los significados, el cómo llevas puesto un turbante también tiene mucho significado. Si lo llevas a la izquierda, si estás soltera, si lo llevas a la derecha, que estás casada con hijos, todo tiene un significado. Luego lo que veréis, por ejemplo, si os entendéis un poquito, hay muchas mujeres políticas de la África que llevan también turbantes y los llevan muy grandes y pomposos, pero con tramas más grandes, más alto, más poder y más símbolo de estatus. Si os fijáis durante un periodo laboral, porque luego os lo hagan, porque tengo más telas en otros, un turbante y una al otro, por eso llevan tantos pelos. No es que tengan tanto pelo, es que se hacen varios de base y se empiezan a poner más encima, entonces queda más glamuroso y es que tiene más estatus social. Bueno, ¿habéis dicho que si le llevas a la izquierda? Bueno, depende, sí, depende del país. Yo me lo pongo en el centro siempre. O sea, ¿acaso? ¿Encendido que si lo llevas? Sí, sí, es que depende de dónde es. A la izquierda soltera y a la derecha casada, pero a veces es al revés. Depende del medio y no me comprometo nada. Mejor que me vuelven. ¡A la izquierda! en este tramo contando. ¿Preguntabas algo en concreto? Yo entiendo que si le llevas las que hoy es soltero, ¿no? Bueno, yo siempre veo que la gente le lleva de allí, de las que en el medio. ¿Es bien? ¿A Fran, vina, vina? ¿A Fran, vina, vina? ¿A Fran, no, vina? Y ya está. Al principio se lo tienes práctica para que te quede ajustadito y te haces el nudo, pero luego puedes simplemente hacer así. Entonces, otra versión es hacer esto, pues remetes los nudos, y ya está. Y tienes otro modelo. O sea, es como muy fácil. A partir de un solo nudo, es un poquito de creatividad. Me lo pongo hacia atrás, me lo uso... que hay gente que dice, que me da vergüenza, igual que tu guarde tan grande, tal... Y entonces, bueno, lo puedes hacer por la mitad y te queda como una fecita. ¿Cómo es eso? A Fran, mira aquí, aquí Loli. ¿Está aquí? ¿Puede que es lo que es? Mira. ¿Está aquí Loli? ¿Todo lo escondemos dentro? Mira. Mira. Aprovechándonos que tenemos la niña. ¿Lo has pasado, Loli? ¿Todo la Fran? ¿No? ¿Has pasado? ¿Todo la Fran? ¿Ves? ¿Todo la Fran? ¿Ves? Hay muchísimas variantes. ¿Vos? ¿Cuál amor tiene un significante o qué? Esto ya no, esto ya es... 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 ¿Para qué ha hablado? ¿Para qué ha hablado? ¿Para ponerle ese sabor manchado? Está, está... Es que parece que... Es que se pueda mover, nada. Es que hay una moto conturbante y no se ha ido. Y era un reto. Porque va sin casco allí. A ver si aguanta. Oye, nada. Es parte de la derecha de dos. Hacia atrás, hacia delante. Una derecha de dos. Hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué nos escuchamos? ¿Cómo lo hacías para allá? Perdona. No había visto que había tanta gente. Y la Moreno, la Moreno. Quédate un poquillo para allá, Moreno. No había visto... Ah, nada. Siento más vergüenza. A ver, bueno, pues... ¿Os habéis enterado de lo último? No. Hago un repaso de que partíamos de un nudito. Sí. ¿Te la sustente? Sí. Nada, acabamos de decir. O sea, partíamos de atrás. Vale, lo que hemos dicho es que nos partíamos de atrás. Lo importante es que luego te quede bastante similares delante. Que te quede más o menos... Vale. Partimos... Partimos de hacer un nudo. Hacemos un nudo. Entonces... Una trenza de dos. Y entonces antes hemos hecho una flor. Y simplemente la metes por dentro y aguanta, ¿eh? Es una flor. Es una flor. Es una flor. Es una flor. El turban de la modelo. Entonces, el modelo no va a ser el modelo. Un puede ir a la izquierda, puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha, puede ir al centro. Y lo que explicaba antes es que tiene diferentes significados. Soltera, casada. Y... Entonces, partiendo de la misma trencita... Yo siempre lo llevo en el centro. ...o hacia el otro. Las puntas siempre se remeten por aquí y aprovechando que llevas el moño, te pones el velo y no se nota. Y no se sale, ¿eh? Entonces, partiendo de la misma trencita esta, podemos hacer dos. Y las podemos poner en cada lado también. y las ponemos aquí atrás o también las podemos meter dentro se está yendo la verdad es que la platela consigo misma o te la remetes por debajo o por dentro aguanta bastante y luego que más os voy a hacer una que es un lápito para regalo que hoy es muy chulo pensad que ahora todo lo que estamos haciendo es de atrás para adelante luego empezaremos a hacer delante hacia atrás e intentaremos currir toda la cabeza así tenéis como cuatro o cinco modelitos que son fáciles y luego es practicar y practicar delante al espejo ver como te queda el punto de apretar, no hace falta apretarlo mucho lo que he explicado antes es que yo por ejemplo ya no me lo hago conmigo, lo giro y ya me lo coloco entonces no hace falta que lo lleves realmente apretado para que controla la cabeza no te lo veas con eso yo lo llevo muy flojo yo lo llevo bastante flojo a ver si lo acierto que es desde atrás no veo lo que estoy haciendo lo llevo muy flojo vale, pues ponemos una junta confiamos la otra como si hicieras un lazo para atar los cordones y hacemos un dedo las puntas que nos quedan las podemos meter dentro para hacerle más monstruo en el lazo y eso nada, que está para regalo luego si no, también podéis abrir el lacito y os queda toda como un afro esto ya va un poquito a gusto de experimentar luego harás lo que os haré con una tela wax que no está lavada y entonces veréis que la textura es como muy rígida todas estas telas luego cuando se lavan la primera vez luego ya cogen la textura pero es chulo a lo mejor acierto la que un niño sin lavar porque te puedes hacer peinas que se quedan rígidos luego es experimentar y colocártelo como tú quieras para hacer un rato y luego ya un poquito de creatividad lo que os comentaba del encerado que brilló un poquito lo que pasa es que estas telas ya no se hacen personales o sea ahora ya son con fábrica y por ejemplo ahora la aunque parezca mentira la mayoría de fabricantes es Ubelisco que es holandesa es el que tiene el monopolio y vende el 80% de las telas de Másica pero esta no es de Ubelisco pero la mayoría lo son o sea cuando vieron el negocio en los años 60 Ubelisco empezó a fabricar en masa y es de los que tiene la mejor producción y más calidad y bueno es un poquito de competencia con los productores locales pero bueno están ahí más o menos se mantiene por suerte también ahora hoy hay una gente de la moda resgana los amigos africanos que están poniendo muy en temora en el resto del mundo el tema de la moda africana en las telas africanas pero la verdad es que ellos tienen casi que están poniendo muy en temora